Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a Fortnite, bienvenidos un día más a Showbagamer Hoy vamos a hacer un reto que yo creo que puede ser bastante espectacular, puede ser bastante guay No sé cuánto duraría, también os lo digo, pero creo que podéis quedaros porque os va a encantar este reto Hoy, ya sabéis que en esta temporada una de las novedades es las plantas de la realidad o como se llamen Son unos arbolitos que si tienen retoños, si tienen frutas por así decirlo, pues ahí puedes conseguir armas, ¿vale? Puedes conseguir armas desde básicas hasta épicas o incluso legendarias, ¿vale? Y pues lo que vamos a hacer aquí es básicamente solo sobrevivir a base de conseguir esas armas O las cosas que tengan los árboles, no podemos coger nada más que haya en el mapa Así que, dicho esto, vamos a ir con la partida, adelante vídeo Bueno chicos, pues ya estamos sobrevolando la zona, ya estamos sobrevolando el cielo de Fortnite Y básicamente lo que vamos a hacer hoy... ¡Oh! Una lanzadora imperial chicos, vamos a tirarnos por aquí abajo y vamos a hacer el reto, ¿vale? Eh, básicamente, pues debería encontrar ya nada más caer árboles, a ver si es verdad Porque por esa zona suele haber bastantes árboles Vale, nos caemos... Mira, aquí tenemos uno ya Lo que pasa es que no tiene fruta, cuidado, ¿eh? Cuidado que no tiene fruta, chicos Vale, vamos a ir por aquí corriendo No sé si caerá gente... No parece que haya muchos árboles No tiene pinta... ¡Chicuelos! Parece que no tiene pinta de haber muchos árboles aquí, ¿eh? Pillamos esto porque sabéis que con esto también nos cura Slur Entonces, guay... A ver si encontramos algo por aquí, tío Tenemos Shinchiña, chicos Y no hay árboles, me cago en todo ¡Necesitamos árboles, dioses del Fortnite! Recordemos que no podemos pillar nada, solo árboles En serio, que no hay ninguno, tío Vale, allí tenemos uno, chicos, parece, ¿no? Ah, mira, este tiene cosas, ¿eh? Este tiene cosas, chicos Vale, vamos a pillar, aunque sean verdes, por lo menos, pues lo pillamos, ¿no? Vale, tenemos esto por aquí Vale... Y tenemos otro arbolillo Mira, tenemos gente allí, cuidado ¡Ojo, cuidado! Por cierto, esto lo cambiaron, chicos No sé si lo sabéis Pero ahora, los árboles, pues... Esperad un momento Vamos a plantar por aquí A ver si creéis algo Mira, azules, vale, perfecto ¡Oh, no! Lo reventamos, perfecto Vamos a pillar a este azul rápido Antes de que venga otro Porque creo que había bastante movimiento por aquí, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Esto es una escopetilla, vale Perfecto, lo cambiamos por esta Y esta la vamos a llevar también Nos recuperamos de slurpe Que necesitamos Ahora, cuanto más categoría tenga el arma Pues menos aparecen, ¿vale? Menos aparecen aquí, ¿vale? Si fuera legendario sería solo, pues, una Básicamente Eso lo cambiaron recientemente Y la verdad, pues... Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya A ver, supongo que sería bastante roto, ¿no? Que fuera así Pero bueno Coge lo que quieres coger Y deja de hacer el tonto show, por favor, ¿eh? Perfecto, vale Tenemos cosas, ¿eh? Tenemos coisas Vale, tenemos por aquí gente Vamos a por ellos Y a ver si nos encontramos más retoños por ahí Para mejorar nuestra equipación A ver Las cosas de los enemigos Sí podemos cogerlas, lógicamente, ¿vale? Vale, vale Vamos por aquí Come on, get the bitches A ver si encontramos a alguien Porque aquí había disparos, ¿eh? Cuidado Ojo, ojete Ojo, ojete, cuidado Ojo, ojete Ojeto, dije No dije ojete Que dije objeto, chicos Me acaba de parecer Escuchar Pasos Aquí hay, aquí hay gente Estaría guapo darle alguna bala, ¿no? Estaría bastante guay, la verdad Vale, muerto también Perfecto, chicos Ya llevamos dos bajas Cuidado que viene gente Ojo, cuidado con la gente, chicos Ojo, cuidado Le pinchamos A ver si sale, tío Salta del coche, hombre No, tío No, tío, no No me lo puedo creer Me cago en todo Bueno, siguiente partida, chicos Bueno, chicos Pues a ver qué nos pasa en esta partida Vamos otra vez aquí Porque, pues, queremos Arbolillos Vale, queremos arbolillos Había aquí en esta zona nueva Que es donde está Darth Vader Y que, por cierto, estaba Aserradero abandonado aquí Y ahora no está Chicos, ahora está algo extraño ahí Entonces había que visitarla Para ver qué es lo que pasa En cuanto diga ya Tres, dos, uno Vamos allá Y vamos a ver Si podemos pillar ya Un árbol rápido Porque si no Podemos estar jodidos Como antes A ver, que antes matamos a tres personas Nos tuvo mal Para, pues, hacer este reto, ¿no? Así que vamos Es que desde arriba Me estoy fijando Que no se ven las frutas, tío Por lo menos En la configuración gráfica que tengo Hasta que te acercas Mira, este no tiene, ¿no? Sí Tiene, tiene, tiene ¿Veis como solo hay uno ahora? Solo da uno, chicos Increíble Vale, tenemos Sufu, por lo menos Vale, tenemos a uno aquí Vale, muerto uno Menudo tiro Me acabo de dar el juego, chicos Increíble Vale, presentamos este aquí A ver si nos da algo Vamos a romper esto Vale 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 Bien, nos dará algo Sí, parece que va a crecer, ¿eh? Parece que va a crecer, chicos Sí, vale Tenemos épicas Perfecto Perfecto Vamos a llevar dos Sufu Vamos a llevar una escopetilla Y esto Vamos a llevar aquí Cuidado, cuidado que viene peña Cuidado que viene peña, chicos No te líes, Shouba, por favor Nos bajamos aquí Nos tomamos estas dos potis Eh, tenemos una allí Pillamos esto Pillamos esto Vale, nos vamos Nos vamos Podría haber pillado el retoño, sí La verdad La verdad que podía haber pillado el retoño, chicos No tengo de larga, tío No tengo nada de larga distancia, chicos Me podía haber... No me tomé dos... No me tomé dos potis, tío Pensé que me tomaba dos Y me tomé uno, sí No, no pasa nada Don't worry, be happiness Vale, cambiamos esto por esto Y esto Esto por aquí Para tener un poco de larga distancia Hostia, eh ¿Verdad? Merda Vale, parra, parra Chicos, me acabo de ir la olla Ya lo dejé, ya lo dejé Se me acabo de ir la olla Y iba a coger cosas de cofre Se me fue la puta olla, tío Se me fue la olla por completo Nada Seguimos con lo mismo No os preocupéis, chicos Pero menos mal que me avisaron, eh Pues si no, iba a liarla en el puñetero vídeo Vale, vamos por aquí Creo que acabo de escuchar gente, chicos Se fue, se fue ¡Uh! ¿Dónde se ha metido el bicón de biches? ¿Por qué torzo la cabeza? Si no, va a haber más, tío Joder, qué pesado con irse, tío Eres un poco ¡Eh! ¡Murió! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! Otro Este es mi retoñín Hola, retoñín Volveré a esto Espera, vamos a echar este retoño aquí A ver si nos da algo ¿Un retoño? Ahí está Nos curamos Vale A ver si A ver si por lo menos tenía algo de larga distancia, tío Vale Esto no es, ¿no? ¿Dónde se ha caído, chico? Eh, no Vale Perfecto, chicos Perfecto, vale Tenemos más cositas por aquí No tiene larga distancia, tío Pero, ¿por qué no os gusta la larga distancia, geysers? ¿Por qué no os gusta la larga distancia, geysers? Eh, ¿tenía algo para curarnos la... el slurpe? ¿O no? No Para el slurpe no tenía nada Vamos a seguir por esta zona Porque parece que viene bastante gente Parece que sí, chicos Así que Vamos a saltar aquí Vamos Vamos, geysers 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 Por favor Geysers Eh, ¿me puedes lanzar, geysers? Perfecto A ver A ver si hay más arbolillos Mira, aquí tenemos uno Aquí tenemos uno Cuidado con los arbolillos Con estar muy atentos a los arbolillos Que no nos aparezca gente Vale Eh, ¿cómo es? Vale Vale, vale, vale Épico ¿Por qué no me lo deja abrir? What the fuckers Eh, chicos No me lo deja abrir Que si lo rompo creo que lo pierdo Lo voy a intentar Porque abrir no me deja Efectivamente lo rompe Bueno, pues nada Pues nada, geysers No me deja cogerlo Increíble, chicos Se me buquea Se me buquea Se me buquea Se me buquea Me cago en todo Me cago en todo Nada, pues entonces nos movemos Eh, parece que no hay mucho Cosa por aquí A ver si Encontramos más árboles O árboles o gente Chavo, andar el jabalí Pero no descartemos Que haya gente Ojo, cuidado Ojo, cuidado A ver, a ver, a ver Es que Me cuesta No llevar algo De larga distancia Chicos, de verdad Me siento inofensivo Aquí, aquí, aquí Aquí hay gente No No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Espero que lo hayáis pasado En grande Ya sabéis que Si dejáis aquí Bajo en los comentarios Quiero que vuelvas a conseguir esto Pero ganando la partida Pues me lo dejáis Por aquí escrito Y yo, pues Así me lo hacéis a ver Y lo hago de nuevo ¿Vale? Solo llegamos al puesto 23 Hicimos alguna que otra baja La verdad Para ser un reto Pues está bastante bien Para ser yo Está que lo flipos Así que Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Y nos vemos En la próxima partida Un beso para todos Un abrazo virtual Para toda mi gente Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao